¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo Donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo Venga, dentro vídeo ¡Ey! Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí con Pokémon GO De nuevo con un pedazo de vídeo el cual espero que os guste un porrón Y primero de todo le tengo que dar las gracias de nuevo a mi amigo Alfredo de la Cruz Así que un gran abrazo desde aquí, crack Porque realmente esto que voy a enseñaros es una pasada O sea, funciona de maravilla y lo vamos a disfrutar todos Entonces, primero de todo quería deciros también de que esta cuenta que vais a ver ahora a continuación Pues va a ser para uno de vosotros Sí, ¿por qué? Pues porque quiero, porque quiero y también puedo Entonces las cosas son así Diré, pero Daxer, ¿solamente vas a dar una cuenta? No Esta cuenta, como estoy diciendo, va a ser para uno de vosotros Que lo voy a elegir yo personalmente La anterior cuenta se la llevó el amigo Abel Que también desde aquí te mando un abrazo Y espero que la estés disfrutando Y sobre todo cuidándola mucho, ¿eh? Ojito, ¿eh? Entonces, para los demás, para todos vosotros Estad atentos al vídeo Porque van a aparecer Una, dos, tres, cuatro A saber cuántas cuentas pueden aparecer en este vídeo Usuario y contraseña Para que básicamente el más rápido en introducirla Cambiarle la contraseña Como que se la queda Y pueda disfrutar de una increíble cuenta, ¿no? Entonces, me he encontrado muchos comentarios diciendo Daxer, he encontrado la cuenta Pero ¿dónde puñetas la pongo? Bueno, son cuentas por entrenador, ¿vale? Así que dejando completamente eso ya de lado Vamos a centrarnos en el vídeo de hoy Como estaba diciendo La aplicación la vais a tener aquí abajo en la descripción del vídeo Dado que es una P.K. De igual modo, os lo voy a enseñar Cómo se tiene que instalar Que no tiene ningún misterio Simplemente una vez descargada Al iniciarla veremos que la instalación está bloqueada Únicamente le pulsaremos a ajustes Y aquí nos mandará nuestros ajustes del teléfono Aquí simplemente tenemos que activar Las fuentes desconocidas Esto básicamente, como es una aplicación Que no proviene de la Store Pues te salta eso como método de seguridad, ¿no? Pero tranquilos que funciona perfectamente No trae ningún virus Ni nada que os pueda cacharrar el teléfono Así que no os preocupéis por ello No lo he dicho antes Pero esta aplicación sirve para poder encontrar Todos los Pokémon de nuestra zona Básicamente aquello que tú estás En una zona sin Poképaradas Y puedes encontrar un porrón de Pokémon Alrededor vuestro, ¿no? Entonces de esta manera Pues nos indican exactamente Dónde y cada uno se encuentran Entonces, como estáis viendo Nada más iniciar la aplicación Ya empiezan a salir un porrón de spam Indicándonos de que ya han aparecido Un porrón de Pokémon en la zona, ¿no? Aquí lo único que tenemos que hacer Es siguiente, siguiente, siguiente Nos dirá que tenemos que iniciar sesión Pero inicia sesión con un usuario Totalmente al azar Creado por la misma aplicación De hecho, esto es una pasada Porque realmente nuestro usuario No se pone en riesgo en ningún momento Entonces, aquí seguramente Os indiquen de que tenéis que iniciar Lo que viene a ser el reconocimiento de Captcha Bueno, básicamente lo completáis Y ya está Si ahora no sale lo que viene a ser Nada en el mapa Básicamente cerráis la aplicación Y la volvéis a iniciar Esto me sucede a mí Por lo tanto, seguramente Os pueda llegar a suceder a vosotros, ¿no? Entonces, una vez la iniciáis El Pokétrack Le dais aquí a todo A OK Que ya estaréis viendo de fondo Que ya sí que me ha cargado Lo que viene a ser La ubicación donde me encuentro ¿No? DirectXer, ¿dónde puñetad estás? Yo como estoy utilizando Joystick Me encuentro en la ciudad de San Francisco Pero esto funciona En cualquier ubicación Si básicamente No utilizas Joystick Porque tu sistema operativo de Android No te lo permite Pues que sepas que esta aplicación Te va a funcionar igualmente A la perfección, ¿no? Entonces, como podéis comprobar Salen un porrón y medio de Pokémon Lo cual, pues, alguno mejor Otro peor Pero si le clicamos encima Uno de ellos Por ejemplo Vamos a clicarle aquí encima El Ibi Nos sale su IV Entonces podemos saber Si nos interesa o no Ir a por él, ¿no? Entonces Vamos a mirar el tema De la configuración Creo que es una cosita Bastante importante Le daremos a las tres rayitas de aquí Y podremos decirle Que queremos ver en el mapa Tanto las Poképaradas Los gimnasios, etc Entonces Ahora otra configuración Le podríamos dar aquí El apartado de Settings Y aquí, por ejemplo Esto lo dejaría tal y como está Pero sí que activaría Autofindito ¿Por qué? Porque quiero ver Qué puñetero Pokémon Se encuentra Dito Básicamente no quiero volverme loco Y saber A cual vaya yo por él Pues básicamente Sea Dito Sí o sí Entonces una vez nosotros Hayamos hecho esta configuración De nuevo Como que los Pokémon Van a volver a cargar A cargar, a cargar Y ahora como estaréis Apreciando en pantalla Ya podemos ver ahí Que tenemos a un Dito Lo que viene a ser Con la forma de un Pitche ¿No? Aquí también ampliando Se puede apreciar De que lo que encontraríamos Una vez llegado al punto Sería un Pitche Y el cual Si lo capturamos Se transformaría en Dito Entonces familia Simplemente es esto No hay misterio alguno Que esto O sea Es así lo que estáis viendo Es súper sencillo de utilizar Sin riesgo A ningún tipo de baneo Porque como he dicho No tenemos que iniciar sesión Con nuestra cuenta de entrenador Ni con nuestra cuenta Google Dado que Lo hace automáticamente Y básicamente Pues funciona a la perfección ¿No? Entonces Como he dicho desde un principio En el vídeo Si queréis Lo que viene a ser Esta cuenta Que he estado mostrando Durante todo el vídeo No te olvides de estar suscrito Haberle dejado like al vídeo Y ponerme un comentario Donde me indiques El por qué te tengo que dar Yo esta cuenta A ti Si 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 Súper sencillo O sea me dices Mira Daxer Yo quiero esa cuenta Porque si ¿No? Porque soy súper guay No en serio Cualquier cosita me vale Y el que me caiga más en gracia Por así decirlo Pues es a quien se la voy a dar ¿No? Comprender que sois un porrón De personas Los cuales vais a empezar A poner comentarios Y va a ser un poquito complicado De cantarme por alguien ¿No? Entonces si no te elijo a ti Recuerda que durante el vídeo Han aparecido una serie de cuentas Lo cual como he dicho Si eres el más rápido En introducirla Cambiarle la contraseña Como que te la quedas ¿No? Que no consigues una y otra En el siguiente vídeo Van a haber más Y básicamente pues así será Un suma y sigue ¿No? Por eso siempre os digo Estad atentos aquí en el canal Suscribiros si no lo estáis Para no perderos nada Y creo que ahora sí que sí familia Con esto me despido Que acabéis de pasar un feliz día Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao